hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy te comparto un fácil ritual para que dos personas se peleen discutan se lleven mal se separen se alejen lo podés hacer cualquier día de la semana en cualquier horario y fase lunar así como ahora te lo explico en un vaso de vidrio de cristal o copa vas a agregar un poco de agua dos cucharaditas de café no revolver y dejar así que repose pensando en esas dos personas peleándose discutiendo separándose vas a tomar un pedacito de papel blanco y liso y en él vas a escribir de un lado el nombre de una de las personas y del otro lado el nombre de la otra persona que vos querés separar por ejemplo voy a poner de un lado fulano de tal y del otro lado voy a poner mengano con este sencillo ritual podés separar cualquier tipo de persona vecino amigos parejas amantes y demás sirve para cualquier alejamiento una vez que está en reposo vas a colocar el nombre con las dos personas a separar dentro del recipiente visualizando con fuerza tu deseo y vas a agregar un poquito de pimienta negra molida diciendo por el poder de la pimienta tu lengua te picará y traerá infinidad de discusiones colocas el ritual en cualquier lugar alto de tu casa por ejemplo arriba de la heladera arriba de un armario de un ropero y ahí lo dejas durante 24 horas pasado ese tiempo todo el contenido lo vas a tirar a la naturaleza agradeciendo por el favor recibido por ejemplo a un jardín florido debajo de un árbol frondoso campo parque o en una maceta que tenga una planta el vaso lo lavas bien con agua con jabón con detergente y lo podés utilizar para otros rituales o hechizos este ritual lo podés hacer cualquier día de la semana en cualquier horario y fase lunar como siempre tu fuerza tu fe y tu energía positiva son aquí lo más importante espero que te haya gustado este ritual que lo puedas poner en práctica si es así te invito a darle like al vídeo a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo vídeo